Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con una en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con una para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí No he borrado los mensajes siguen todos ahí Que mucho me ha costado Quiste así si un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele verte pues ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con una en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Baby pa' que te miento Y tu corazón Ahora estoy en tu piel Rugándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome En el tequila ahogándome En el tequila ahogándome Las morritas texteándome Es cierto Hola Espero Te encuentres bien Sé que las cosas no salieron como queríamos Solo Quería decirte que de corazón lo siento Y espero realmente que seas feliz Adiós